¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI, aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. Cuando encontré un código almacenado P0223, descubrí que significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado una entrada de alto voltaje desde el circuito del sensor de posición del acelerador TPS-E o un circuito particular del sensor de posición del pedal PPS-E. B se refiere a un circuito, sensor o área particular de un circuito particular. Consulte una fuente confiable de información del vehículo. Old Data de IY funciona para obtener detalles sobre el vehículo en cuestión. Este código solo se usa en vehículos equipados con sistemas de transmisión por cable. DBW, el PCM controla el sistema DBW utilizando un motor actuador del acelerador, uno o más sensores de posición del pedal, a veces denominados sensores de posición del pedal del acelerador, y múltiples sensores de posición del acelerador. Los sensores están provistos de un voltaje de referencia, típicamente 5 voltios, y una tierra. La mayoría de los sensores TPS-PPS son del tipo de potenciómetro y completan el circuito respectivo. Una extensión giratoria de fulcro, en el pedal del acelerador o en el eje de la placa del acelerador, acciona los contactos del sensor. La resistencia del sensor cambia ya que los contactos se mueven a través de la placa de circuito del sensor, causando variaciones en la resistencia del circuito y el voltaje de entrada de señal al PCM. Si el voltaje de entrada de la señal es mayor que un límite programado, durante un período prolongado de tiempo y bajo ciertas circunstancias, se almacenará un código P0223 y se podrá iluminar una lámpara indicadora de mal funcionamiento. 1.000 Síntomas Gravedad Cuando se almacena este código, el PCM generalmente entrará en modo inerte, la aceleración del motor estará severamente limitada, si no está desactivada. En este modo, los síntomas de un código P0223 pueden incluir acelerador atorado, o cualquier RPM, aceleración limitada o nula, parada del motor cuando se le permite ralentí, vacilación al acelerar, control de crucero inoperativo. Las posibles causas de este código de motor incluyen, circuitos abiertos o en cortocircuito entre el TPS, el PPS y el PCM TPS o PPS defectuosos, conectores eléctricos corroídos, motor actuador defectuoso de accionamiento por cable, procedimientos de diagnóstico y reparación. Un buen punto de partida es siempre verificar los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo en particular. Su problema puede ser un problema conocido con una solución conocida presentada por el fabricante y puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico. Obtendría acceso a un escáner de diagnóstico, un voltímetro, homímetro digital, DVOM y una fuente de información del vehículo como All Data, DIY para diagnosticar un código P0223. Haría el primer paso de mi diagnóstico una inspección visual de todos los cables y conectores relacionados con el sistema. También me gusta revisar la placa del acelerador en busca de signos de acumulación o daño de carbono. La acumulación excesiva de carbono, que mantiene abierto el cuerpo del acelerador al inicio puede hacer que se almacene un código P0223. Limpie el carbón del cuerpo del acelerador de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y repare o reemplace el cableado o los componentes defectuosos según sea necesario. Luego vuelva a probar el sistema DBWE. Luego, conecto el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recupero todos los códigos de falla almacenados. Los escribo en caso de que necesite el orden en que se almacenaron los códigos. También me gusta mantener los datos relacionados con el cuadro congelado. Estas notas pueden resultar útiles si se demuestra que el P0223 es intermitente. Ahora borro los códigos y pruebo el vehículo. Si se restablece el código, continúo con mi diagnóstico. Los picos de voltaje y las inconsistencias entre el TPS, el PPS y el PCM pueden detectarse utilizando el flujo de datos del escáner. Limite el flujo de datos para mostrar sólo los datos pertinentes para una respuesta más rápida. Si no se detectan picos y o inconsistencias, use el DVO-M para recuperar datos en vivo en cada uno de los sensores individualmente. Para recuperar datos en vivo con el DVO-M conecte los cables de prueba a la señal adecuada y a los circuitos de tierra y observe la pantalla del DVO-M mientras opera el DBWE. Busque picos de voltaje a medida que el acelerador se acciona lentamente desde la posición cerrada hasta el acelerador completamente abierto. El voltaje generalmente varía de 5 voltios con el acelerador cerrado a 4,5 voltios con el acelerador completamente abierto. Si se detectan picos u otras irregularidades, sospeche que el sensor que se está probando está defectuoso. Un osciloscopio también es una gran herramienta para probar el funcionamiento del sensor. Notas de diagnóstico adicionales que algunos fabricantes requieren que el cuerpo del acelerador, el motor del actuador del acelerador y todos los sensores de posición del acelerador se reemplacen juntos.